Un proceso de arte y cultura se ha abierto en terrazas del puerto al suroriente de la ciudad liderado por la licenciada en artes Liliana Patricia Torres Hernández. Este proceso nació de la problemática que tenemos aquí en medio de drogas, de tanta delincuencia los niños tener sus espacios libres para poder a ellos formar niños de bien a través de la danza, de la cultura. Ahí nació la propuesta, la idea de que hay muchos niños acá que no tienen esos espacios entonces brindarle para ellos un sano esparcimiento a través de la cultura como lo dije. Esta menor de nacionalidad extranjera destaca las bondades del proceso. Tengo cuatro años viviendo aquí, pues yo quisiera que el señor alcalde también nos apoyara aquí que terrazas del puerto no es solamente violencia, no ingieren más drogas sino que también queremos tener un espacio de cultura y queremos tener el apoyo de todas las personas para que nos colaboren en cosas que necesitemos aquí. El llamado que se hace desde terrazas del puerto es a contar con el apoyo oficial en esta iniciativa. Hace poco hicimos una actividad donde recogimos fondos para una cabina que no teníamos sonido y este espacio queremos pedirle a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura de que un vistazo aquí a terrazas del puerto. Estos niños necesitan esos espacios y de verdad necesitamos el apoyo de la alcaldía. De verdad que bienvenidos sean todos los que quieran venir aquí a aportar un granito a este gran evento que tenemos, este gran espacio lúdico de terrazas del puerto. Los más pequeños también se unen al clamor por tener el apoyo oficial a este proceso cultural. Señoras calles, necesitamos su apoyo, lo que esperamos aquí en terrazas del puerto, los niños.